No me lo imagino. Me puede ser que también es la cámara. Me puede ser que está grabando. Pero te imaginas que lo cojo, pero no lo está grabando. Y por el mundo imagina que es más claro, pero no lo imaginas. Pero te lo imaginas que lo cojo, pero no lo está grabando. ¿Te imaginas que este foco sale? No, no lo crees. Pero te lo imaginas. Pero te lo vuelvo a imaginar.